hola muy buenas tardes cómo están espero que estén muy bien voy a mostrarles voy a armar dos combos hoy y pues espero que sean de su interés el primer combo va a llevar juguete pues de este que todo con todo mundo conocemos esto todavía los encontré en juguetes de méxico en 10 pesos hola mi amor se los voy a mostrar voy a seguir armando combos pero ya no les garantizo poder encontrar de 10 pesos porque juguetes de méxico ya está guardando todo este tipo de juguete y está sacando el juguete grande y propusió te alcancé algunos miren va a llevar unos luchadores mi amor de los me pasan de la bolsita estamos poniendo unos boliches estos son boliches pequeños hay en ocasiones que el boliche es más grande pero pues está coquetón estos carritos que traen dos carros y un caballo unos dinosaurios traen un huevo enorme seguimos también está como cocineta vean aquí trae su estufita su tacita y pues este lavadero este otro el caballito trae aquí su pues arbolito algunos accesorios otro boliche más va a llevar va a llevar un cocodrilo esta carretilla bien seguimos estamos enviando de estas como plastilinas traen aquí para hacer sus bueno aquí sus moldecitos todo todo este juguete que ahorita les estoy mostrando va a llevar el combo y todo esto tiene un costo de 10 pesos aparte pues lo de la comisión miren este pues trae dos sombras un labial tiene mucha presentación el blister en el cual vienen este también está muy muy coqueto en 10 pesos tenemos estas muñequitas igual de 10 todo este juguete pues les repito ahorita todavía está en 10 pesos con otros proveedores yo los he visto hasta en 14 pesos entonces pues aquí está accesible todavía y pues estos tres carritos carritos perdón seguimos estamos enviando también estos trastecitos están bien bonitos tienen ya con su exhibidor este otro es otro modelo ahí en la otra caja me volvieron están las demás juguetes esto pañaleras estoy poniendo dos estas pañaleras de verdad que en cuanto se acerca más y más la temporada éstas se escasean y suben del precio horrible con los ambulantes las llegan a encontrar ustedes hasta en 20 pesos y pues aquí traen todavía algunos accesorios les repito todavía están en 10 pesos tenemos estos caballitos los aviones otro de vino y estamos poniendo este de memorama y este otro siento que es juguete que la verdad se vende bastante bien y pues les repito aún están todavía a excelentes precios pues bueno en total son 30 piezas de juguete económico entonces vamos 300 pesos en cuanto a ese juguete ahorita ya les voy a mostrar el otro juguete que estamos enviando o estamos poniendo más bien en el combo bueno seguimos estamos enviando las barrios vamos a empezar con las barrios son unas barrio y fashion estamos enviando tres vienen el material es bueno a ver déjenme ver si puedo sacar una ya la saqué miren yo tenía la duda de que si era de ese plástico feo duro pero no bueno no sé de ese plástico un poquito más sencillo económico pero es como como tipo carnita no sé cómo se les conozca y además es este pues articulada se pueden mover las manos los pies está súper súper bien yo creo que la verdad a mí me encantó ahorita viéndola bien trae sus zapatos trae su bolso un cambio de ropa pues su blister bueno viene en cajita como pueden ver y su mechoncito esta tuvo un costo de a ver déjenme ver bueno esta se va y no la encuentro pistola muñeca en 70 pesos pero yo creo que está súper súper bien miren no sé de verdad me quedé asombrada no no había obtenido la oportunidad de abrirla y está muy muy bien de esta vamos a poner tres recuerden que todo este es el precio más la comisión que sería el 20 por ciento del total de pues el combo son tres piezas las que vamos a enviar así y así seguimos vamos a enviar un patito este tuvo un costo de 4 97 pesos este me gusta porque bueno obviamente va moviendo estas manitas y las patitas cuando pues cuando ya tiene la luz y pues aparte todo el granel que se llama pues va girando está muy muy padre y pues ya le quitan ustedes esta protector para que pueda ir avanzando para atrás para adelante funciona con tres pilas y de este voy a poner dos en el combo por repetir el costo en 97 pesos cada uno seguimos igual vamos a poner tres mini lab estas juguetes de méxico las tienen 85 pesos me parece es pues el que más económico lo tiene digámoslo así yo ahorita los conseguí en 84 pesos pero bueno voy a poner tres en el combo las he visto ya con los ambulantes las tienen de 90 a 120 pesos entonces les repito ahorita todavía hemos encontrado precios accesibles entonces pues si es momento de que aprovechen los combos igual más adelante pues voy a traer más pero pues ya no nada me garantiza que las pueda yo encontrar ya estos costos les digo juguetes de méxico todavía tiene a 85 pesos y pues yo voy a enviar tres piezas en el combo bien seguimos también el combo incluye tres juegos de té estos son de porcelana en el local me los buscan mucho están bien bien coquetos está bien pesadito el paquetito son obviamente de juegos de té chiquitos miren ahí pues ahí está mi mano y así para que ustedes vean son pequeños cada uno tiene un costo de 36 pesos y en el combo se van tres que son estos están bien bonitos trae pues su jarrita su taza arriba de la taza otra otra cosita con una cuchara quizá un platito la tetera la azucarera de este lado trae otras cositas está muy muy padre y se van tres piezas en el como estamos enviando también estas piezas de vino estas se me venden mucho a mí en el local está muy bien pues trae la pista y pues como aquí se ve en la imagen se van armando pues los dinos así como en carritos estas tienen un costo de 55 pesos cada pista y se van dos en el paquete también estamos enviando dos juegos de también sabes que estamos enviando dos juegos de cuencas que son estas que sirven para pues bien para hacer este pues transitas adornos en el cabello o bien para que ustedes puedan hacer pulseras tienen doble uso y éstas tienen un costo de 70 pesos están muy bien hace un año la verdad todo este tipo de juguete estaba súper súper caro son años creo que hasta en 120 se encontraban estas ahorita están en 70 pesos y estamos enviando dos piezas estos igual son de los juguetes que más se me venden en reyes bueno en el combo también se van estos carros transformer la verdad están súper súper grandes ahorita bueno yo ya fui a acomodar juguete de todo este juguete que yo les estoy ofreciendo en el combo es del mismo juguete hay perdón que también traje para el local déjenme abrirlo para que se los muestre bueno pues es así como pueden ver funciona con cuatro pilas pues para que ustedes más o menos vean cuál es o cómo es el carrito igual este pues avanza y todo eso no se le tiene que quitar aquí lo que es el protector a mí se me hizo la verdad bastante grande está muy padre de este estoy enviando dos piezas y bueno en el combo y cada uno tiene un costo de 133 pesos pero como pueden ver de verdad están súper súper grandes bien seguimos también vamos a poner tres pistolas lanzadardos miren estos me gustaron porque pues la verdad traen bastantes y aparte traen este como que se le anexa aquí para que pues se lance más está grandecita la verdad y pues el costo se me hizo muy bien 88 pesos yo creo que hay 100 200 pesos por ahí así si se vende para reyes de esta voy a poner tres piezas en el combo es esa y ahorita anexo la otra es esa y esta y una más y pues también estamos enviando las arco de flechas estas tienen un costo de 55 pesos miren está bien con sus tres flechas pues en este para colocar las flechas o para guardarlas y pues el arco 55 pesos y de este estamos poniendo igual tres en el combo ya para finalizar el combo estamos enviando dos de estas cuencas estas están enormes estas tienen un costo de 160 hace un año la verdad este tipo de juguete estuvo carísimo yo recuerdo que de 200 a 220 estaban en el centro ahorita este año los encontré en 160 y pues de este estamos enviando dos son más grandotes igual sirve tanto como para hacer este pulseras o bien para que hagan adornos en su cabello se van 2 y 160 cada uno ahorita les digo el total del combo ya con comisión no ya hice la cuenta total y del combo ya con comisión se va por 2 mil 794 pesos ya nada más faltaría saber lo del envío en cuanto le saldría pero pues no es este realmente mucho ya depende si su zona es zona extendida pues se cobra un poquito más pero no sé yo le calculo que así exagerando serían 350 del envío pero eso ya es como que una exageración en cuanto a él podría ser de no no le quiero calcular la verdad para no quedarles mal pero pues el combo está en 2 mil 794 ya con comisión ya nada más faltaría saber lo del envío